MetaTrader 4 MetaTrader 4 es la plataforma de trading más popular del mundo y Blackwell Global lo pone a su disposición sin costo. Los productos de trading con aplacamiento implica un alto nivel de riesgo. Se puede perder más que su capital invertido. Antes de hacer una inversión, es posible que desee probar MetaTrader 4 con nosotros para que tengamos disponible una cuenta de práctica y una plataforma de demostración sin riesgo. Descargar y lanzar su nueva plataforma MetaTrader 4 demo no podría ser más fácil. Simplemente visite la página web de Blackwell Global en blackwellglobal.com y encontrará MT4 demo en el menú donde puede abrir su propia cuenta de práctica. Escribe su nombre, dirección de correo electrónico, su número de teléfono, su país de residencia y infórmenos cómo nos ha conocido. Haga clic aquí para recibir noticias diarias sobre el mercado. Haga clic en Abrir mi cuenta demo. La página web confirmará su envío y usted recibirá un correo electrónico muy pronto. Haga clic aquí para verificar su dirección de su correo electrónico. Una vez confirmada, usted recibirá un correo electrónico con la siguiente información. Su MetaTrader 4 usuario y número de cuenta, su contraseña y el servidor a que se conectará para su cuenta de demostración. Haga clic en el enlace y su descarga comenzará. Haga clic en Usar una cuenta de trading existente y ingrese su número de cuenta y la contraseña. Su nueva plataforma MetaTrader 4 se abrirá así. Ahora debería ver la ventana Estado de la conexión aquí. Si ve cambios en cifras aquí, estará conectado correctamente. Si ve no hay conexión o cuenta no válida, es posible que tenga un problema de conexión a Internet o puede haber ingresado su número de cuenta o contraseña incorrectamente. Además, mientras investigar su nueva plataforma, haga clic derecho en Observación del mercado. Seleccione Mostrar todo y se puede ver todo lo que Blackwell Global tiene para ofrecer. Si usted le gustaría tener otra cuenta práctica, simplemente haga clic derecho en Cuentas en la ventana Navegador y seleccione Abrir cuenta. Seleccione El servidor demo y haga clic en Next. A continuación, seleccione Nueva cuenta demo. Escribe su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Seleccione su tipo de cuenta, la cantidad depositada en su cuenta y apelacamiento que necesita, por ejemplo, 1 a 100. A continuación, recibirá una confirmación de los detalles de su cuenta y le recomendamos que haga un captura de pantalla para guardar la contraseña. También le recomendamos que cambie la contraseña a algo más fácil para usted. Haga clic en Erramientas, Opciones y Servidor y seleccione Cambiar y siga las instrucciones en la pantalla. Es todo por ahora. Volveremos pronto con más de MetaTrader 4 y lo de trading. Feliz trading con Blackwell Global.